Bajo el lema, no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza, el Laboratorio de Biotecnología de la UNAM Managua realizó su primer congreso estudiantil como parte de su misión investigativa. Bueno, los objetivos de esta actividad son divulgar todos los hallazgos de todos los trabajos de los estudiantes. Realmente nunca lo habíamos hecho y considerábamos que era una gran oportunidad para poderlos divulgar y que los estudiantes se apropien de los resultados y además que sea como una práctica ya para ellos, para ya su defensa. Esta iniciativa de Laboratorio de Biotecnología, además de venir a fortalecer los procesos investigativos entre la institución, nos ayuda a compartir, como pudimos ver, tenemos participación de la UNAM León, perdón, la UNI, la UDO, la UDM, y de esa manera establecemos lazos con otras instituciones y esto contribuye al fortalecimiento. Originalmente lo que nosotros realizamos en el laboratorio es un conjunto de ponencias donde los muchachos presentan las investigaciones y sus avances para poder mejorarla, para tener retroalimentación de nosotros como colectivo. Sin embargo, en esta ocasión contamos con tres estudiantes que están desarrollando investigaciones y muchas de esas investigaciones son proyectos de nación. Entonces creemos que una buena oportunidad para incorporar más estudiantes en futuras investigaciones es que ellos miren qué es lo que están haciendo los jóvenes y cómo ellos pueden también formar parte de investigaciones que pueden contribuir a mejorar la situación del país. Este espacio permitió el intercambio de conocimientos entre estudiantes y docentes. El tema es producción de callos embriogénicos a partir de estaminoides de cacao. Mi motivación es primero porque quiero promover un tema nuevo. Queremos ayudar a los productores con este nuevo tema a tener una mejor variabilidad genética en su producción de cacao. En mi caso es caracterización molecular de café, específicamente la variedad catrenic por su importancia, dado que es una variedad promisoria para el país. En este caso, a través del laboratorio de biotecnología que pertenece al UNAM, nosotros tenemos los medios para llevar a cabo estas investigaciones que no solo nos sirven a nosotros para adquirir conocimientos, sino para que futuros investigadores puedan tener esta investigación y les sirva de base. De esta manera, el laboratorio de biotecnología contribuye a la investigación aplicada de alta calidad en beneficio del medio ambiente y la seguridad alimentaria de los nicaragüenses. A la libertad por la universidad.